En tercer lugar, José Antonio Bermejo. Como tercer identificado es el objetivo de la cárcel de Extremadura, José Antonio Bermejo. Un fuerte aplauso para él. En este caso, el director del Instituto de la Cámara, Felipe González. Un fuerte aplauso para él, José Antonio Bermejo. Muchas gracias, señora Bermejo. Como segunda clasificada, Patricia Pérez. Entrega el premio, la alcaldesa de Pedro Caballero, Virginia Borrario. Y el primer clasificado. Y el primer clasificado de la tercera edición del Festival de la Nación de Extremadura, este año 2016, ha recaído el... ¡Dilegante Borrario! Entrega el premio, el director del Instituto de la Cámara, Felipe González. ¡Aplausos! 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 Y como caballo, el corpón por contrar, el ganador ya oficialmente desde el festival de la canción de Extremadura, Don Miguel y Seis, Miguel Ángel Bolán. Así que quiero un fuerte aplauso para él y para otro maestría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.